Cuando finaliza el mes de abril, muchos pueblos castellano-manchegos cantan los mayos a la Virgen, una tradición de siglos atrás que se ha ido recuperando poco a poco en algunos de nuestros rincones. Santa Cruz de la Zarza, en la provincia de Toledo, ha sido una de esas localidades que junto con el presidente de Castilla-La Mancha ha celebrado estas fiestas. José María Barreda ha destacado el desarrollo de nuestra tierra y su repercusión. Creo que es más importante que nunca mantener nuestras propias tradiciones, mantener nuestras raíces, mantener nuestras esencias. Y esta fiesta de los mayos, que tienen una tradición muy arraigada, lo demuestran muy bien. Es una tradición muy antigua, nos lo explicaban antes, con raíces que están en la prehistoria, en la historia prerromana. Seguramente se relaciona con la exaltación de la naturaleza, con el estallido de la primavera, con las ganas de vivir. Allí el presidente ha sido este año el encargado de poner las escarapelas a los farolillos de cada rondalla, que desfiló ante las centenares de personas congregadas. Guitarras y laudes sonaron durante toda la tarde. El presidente Barreda también tuvo la ocasión de visitar las obras de la nueva Casa de la Cultura, que no tornaran a inaugurarse.